hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar a pepa y alimentando unos patos entonces vamos a empezar por la naricita hacemos un círculo de esta forma hacemos dos puntos aquí por dentro para la nariz y ahora vamos a hacer los ojitos entonces los ojitos de pepa nos ubicamos por acá más o menos primero de esta forma y el otro por aquí atrás algo así vamos a hacer las pupilas está mirando hacia el frente de esta forma y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza para eso vamos a bajar una curva más o menos hasta acá y luego por arriba vamos a hacer otra que viene más o menos de esta forma algo así pasa por acá la bajamos y por acá bajamos y unimos esas dos líneas hacemos algo así ahora vamos a hacer las orejitas están por aquí arriba entonces hacemos la primera por acá de esta forma y la otra por este lado algo así nos falta la boquita de pepa que está sonriendo hacemos una curvita por acá y ahora vamos a hacer el cachete de pepa aquí con un marcador más delgado me gusta hacerlo para qué se vea más delgadito entonces ahora vamos a hacer el cuerpo de pepa vamos a hacer una curvita por aquí atrás más o menos de esta forma por aquí vamos a bajar la parte del frente pero por este lado pepa tiene un pedazo de pastel que le está dando de comer a los patos entonces vamos a hacer un triángulo más o menos de esta forma por acá vamos a bajar y le vamos a hacer que se vea como un mordisquito de esta forma por aquí vamos a bajar también una línea aquí juntamos por aquí vamos a hacer otra línea hacia arriba y por aquí vamos a hacerle el bracito de pepa entonces vamos a bajar esta línea por acá también y aquí vamos a hacer la manito de pepa entonces vamos a hacer una línea hasta acá que es una línea doble y vamos a hacer los deditos que se vea que ella está sosteniendo el pastel de esta forma así ya vemos que parece que pepa está sosteniendo el pastel ahora por aquí vamos a hacer el otro bracito vamos a hacer una línea doble también y vamos a hacer la manito abierta de esta forma y aquí vamos a poner unos trocitos que pepa está lanzando del pastel ahora por acá continuamos la partecita del vestido unimos estas dos líneas de esta forma vamos a hacer los piecitos los pies son muy sencillos simplemente una línea y otra curvita por acá vamos a hacer lo mismo acá dos líneas y una turbita de esta forma vamos a hacer la cola de pepa entonces para eso hacemos dos pequeñas líneas un círculo por aquí arriba luego una curva por acá y luego otra curva aquí para la cola ya tenemos entonces a pepa vamos a dibujar a los patos que son muy sencillos vamos a empezar haciendo uno por aquí abajo entonces para eso hacemos un círculo para el ojito le ponemos un punto y luego vamos a bordear ese ojo con una curva más o menos algo así está baja por acá también unimos y aquí vamos a hacer las patinas entonces bajamos dos líneas y una larga hacia allá por acá hacemos la otra dos líneas y una por acá ahora vamos a hacer las alas o el alita que se ve una alita de esta forma nos falta hacer el pico entonces el pico es simplemente una curvita así y otra hacia abajo de esta forma que ya tenemos a nuestro pato vamos a dibujar otro por aquí arriba entonces esté muy cerca de la comida entonces vamos a dibujar por aquí el ojito de esta forma con un punto vamos a hacer exactamente lo mismo una curva que bordea ese ojo de esta forma por acá se abre y bajaría más o menos por acá aquí el alita de este pato lo tiene hacia arriba entonces vamos a hacer el alita hacia arriba de esta forma y continuamos con la cola más o menos por acá entonces la boquita la tiene abierta porque está a punto de comer vamos a hacer una curva por acá y la otra por este lado y ya vemos que este pato está alistándose para comer vamos a hacer dos líneas citas y una curva para la pata que se ve el otro piecito no se le alcanza a ver entonces de esta forma ya hemos terminado a pepa dándole de comer a estos dos paticos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video